Muy buenas, guapísimas. Atención porque Antonio David Flores en las dos semanas que lleva de emisión Sálvame Nada Más ya puede demandar con todas las de la ley a Belén Esteban por haberse metido con su hija pequeña, con Lola Flores Moreno y también a María Patiño porque ha reflotado el tema de los carteles de Málaga. Empecemos por el principio, como sabéis la Esteban, en los primeros episodios del Ni que Fuéramos Sálvame los que no tenemos relación con 3-5 lo podemos decir con total soltura nada, cargó fuertemente contra Antonio David utilizando a Ola Moreno y diciendo Ola Moreno es una buena chaval, además utilizando que Agustín Etienne, que según la Esteban siguen juntos a mí no me consta, fue su representante como para hablar con más soltura de Olga y claro, se metió con la línea pequeña, me parece que hablar de un menor cuando de Andreita no podemos ni siquiera hacer un vídeo porque nos cae la de Dios y bueno, me parece que es una hipocresía dura y pura. Después aquí Francisco Rodríguez, experto legal que ha estado en muchos canales del Mundo del Corazón también nos dice de que a María Patiño le podría caer una demanda por el tema no solo de los carteles, que ya está demandada y ha tenido que depositar 120.000 euros sino también por las últimas difamaciones en el programa de Sálvame incluso, escuchad bien, porque dijo que el lunes cuando vaya Marta Risco a Plató le va a hacer decir a Marta Risco que lo de los carteles es verdad yo realmente no puedo creer que miserable que es María Patiño para intentar ganar un juicio recurriendo a tácticas tan sucias veremos qué le responde Marta Risco porque si bien ya vendió su arma al diablo apoyarlo de los carteles que no tienen ningún sustento jurídico sería una vergüenza y aquí poníamos a Ola Moreno porque claro, Antonio David puede demandar pero si demandan a Esteban por el tema de Lola, obviamente Ola Moreno es una testigo indiscutible porque es la madre de la línea os estaremos informando si pasa algo más y sin mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia